Bueno, y después de mucho tiempo lo tenemos a un gran amigo de la comunicación, Justo Sotelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Hace muchos años que no venía, vos sabés que yo, cuando era muy joven, 1961, yo fui maestro acá en la zona, ya está ahí, así que venir acá y volver a mi juventud. En la época que acá no había pavimento, nada, teníamos que venir en barco por el puerto de Las Palmas, de ahí en trencito, de ahí a pie. Y bueno, y después volvimos en otra época con Carlitos Bejarano, haciendo radio acá en la zona, en Gendarmería, no me acuerdo. Y después el programa este también que se hacía para la Leonesa, ¿no es cierto? Sí, la Leonesa, un destino de grandeza. Con el amigo Becker y Lela. Lela Becker y Toma, por supuesto, el serposo Becker también. Y bueno, ¿cuántos amigos habrá dejado acá, no? La gente esta de Villa Margarita. Acá creamos el famoso Club de las Chus. Ah, sí, sí, me acuerdo. El Club de las Chus de la Doña Hilda. Si mal no recuerdo, hay alguna grabación, año 86 fue eso. Por ahí, sí, por ahí. Hace muchos años. Y veníamos, hacíamos un programa en la noche también acá. En FM La Leonesa. Y ahora, bueno, después ya no vine más, me quedé en varias radios, Radio Libertad, Radio Universidad. Ahora voy a comenzar, el domingo 9, comienzo el Radio Chaco, Radio Provincia, volviendo un viejo amor. Así que ahí vamos a estar y seguramente se va a escuchar por acá y vamos a tener esa comunicación. Sí, por supuesto. Yo quiero mucho, mucho a estos amigos. La gente, la gente se acuerda mucho de vos y toda esa época, digamos, que es donde venían acá. Linda, linda época. Linda época, ¿eh? Ahora estamos con más y con menos. O sea, con menos cabello y con más kilos. Y con más edad, ¿no es cierto? Pero hay que ponerle el espíritu a las cosas, hay que andar bien. Y la gente es buena porque acá la gente que te da la mano, por lo menos lo que yo siempre estuve, la gente que te da la mano es con sinceridad. No tener que firmarle un documento ni nada. El documento de la mano, la amistad y acá hay amistad pura. Esa es la gente de la Leonesa. Bueno, tu saludo para toda esa gente de aquella época, ¿no? Los vecinos de la Leonesa. Mucha gente de la Leonesa, también de Las Palmas. Así que un abrazo grande y los espero en la 101.5, los domingos de 9 a 12. Y después también los sábados que hago un programa. Tiene 33 años de vida, ¿verdad? Yo soy de los largos amores, que se le llama Chaco Adentro. Y bueno, cuando el programa que terminó fue con el que toqué el cielo con las manos, que fue ganar el Martín Fierro Federal. ¡Qué grande! Y después el Chaco, y ya con eso, con eso ya medio que estoy. Bueno, el lindo que es que la gente se acuerde de vos y que vos te acuerdes de esta gente también. ¿Cómo no me había comido? Desde esos asados que comíamos ya en la quinta batalla. Con tu papá. Sí. Era el amigo de tu papá que nos ha alojado. Hemos comido, charlado y aprendimos muchas cosas de las creencias, costumbres y las cosas que él le gustaba. Así que yo siempre recuerdo de él y de vos y de tu hermano. Ahora casi no te conocí porque está un poquito más grande. Sí, está un poquito más grande, más crecido. Más crecido, sí. Bueno, un abrazo para todos, un saludo muy grande. Y por supuesto, siempre al servicio de ustedes y yo cuando llego acá es como que estoy en mi casa. Gracias. Gracias y felicidad. Gracias.